Cumplimos con informar el sensible fallecimiento del doctor Francisco Cardel Vegas el día 19 de junio del 2020. El doctor Francisco Cardel Vegas fue un extraordinario médico, un médico venezolano en el mundo, que no solamente fue un brillante médico y dermatólogo, sino también fue un gran académico y un gran innovador. Representó al país como embajador, puso muchísimas personas en contacto y generó un sinfín de proyectos, además de siempre llevar la venezolanidad a todas partes. Para aquellas personas que lo conocimos, el doctor Francisco Cardel Vegas fue un gran inspirador y me atrevo a llamarlo no solamente un gran médico, sino también un estadista de la medicina, una persona con una ascendencia extraordinaria sobre las vidas y trayectorias de personas a quien motivó e impulsó a ser mejor medicina, mejores ciudadanos y mejores venezolanos. Descanse en paz, requiescat, impase, doctor Cardel. Gracias. 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 Gracias.